Señores papis, estuvieron celebrando, estuvieron de festejo justamente celebrando los 150 programas y además se despiden, también celebraron el fin de rodaje, estuvimos hablando con ellos. ¿Cuál crees que fue el punto fuerte de esta ficción, de esta tira? Y creo que en principio contar la historia de la paternidad moderna que creo que no se había tocado así tan puntual y después que eran como cuatro historias muy fuertes y diferentes todas, entonces como que no te aburrías nunca. Muy contento, 150 capítulos, ya vislumbrando, entrando en la última etapa de lo que va a ser el programa y contento, contento, 13 meses de laburo, buena convivencia, lindos personajes, sobre todo los otros que me tocó a mí y no, no, todo muy bien. ¿Qué viene un poquitito en cuanto a esta relación así como tan tremenda entre Franco y... Mucha acción, sí, va a haber mucha acción, suspenso, hay momentos así como de muchos nervios, pero va a estar bueno, va a estar bueno. Estar festejando 150 capítulos es un premio, ¿no? Es un premio al trabajo, un premio a todos los que hacemos el programa, haciendo lo mejor que podemos dar cada uno, a todas las áreas. Es un equipo, hace muchos meses estamos trabajando juntos y bueno, es muy lindo haber llegado a esta instancia, ¿no? Y la gente, ¿qué les dice? Muchas cosas. A mí mucha gente se identifica desde el principio con los quilombos con la ex. Y también con los quilombos con la actual, eso fue al principio mucho, de no querer tener otro hijo y las dudas y esas cosas. Y bueno, después se convirtió en un catraja directamente, o sea, le pasa todo, todo, todo. Eso es medio malhumorado, igual hay que decirlo. Sí, sí, soy un malhumorado, todo el buen humor que tengo siempre es para esconder el ogro que vive en mí.